Déjeme dar esta información, mire, eso que está pasando en Venezuela es peligroso, ya van 53, 54 muertos al día de hoy. Hoy, al día de hoy, la cifra total. Y ya Colombia militarizó su frontera, está protestando la canciller venezolana por tal acción. Dice que es una provocación. Y también ya se sabe quién fue el joven de 20 años que puso la bomba en el estadio en Manchester. Ya saben quién es, tiene su nombre, mira a verle si lo encontramos y todavía no se ha dado más información. Nos comunicamos con el público, ¿no? Exactamente, comunícate con nosotros para qué opines. Ya tienes los teléfonos, 809-334-5100-1-866-476-1116-internacional. Y sin cargo desde el interior, 1-809-200-8047. Comunícate con nosotros, buenas tardes Sol. Buenas tardes doña Consuelo. Saludos señor. Yo hablo Antonio Romero, Luperón. Hola. ¿Cómo está? Luperón. Sí, Luperón. Doña Consuelo, es con relación para el alcalde, mandar un mensajito por aquí. Sí. Resulta que por aquí, por ejemplo, en el sector Villaconsuelo, Villaconsuelo, Luperón, Villamaría, queremos que el alcalde haga como hizo por allá, por ejemplo, por la carretera Sánchez, que se reunió con los comunitarios, para darle seguimiento a lo que tiene que ver con la acera que está muy contaminada, de que no hay paso para las personas. Eso es exactamente en el sector, Luperón. Sí, viene siendo en el sector, tanto Villaconsuelo, Villamaría, este sector, porque inclusive nada más tenemos que la basura y todo está bien recogida por aquí. Sí, sí. Solamente eso es lo que queremos. Bueno, el alcalde tiene una campaña, ¿verdad Luis? Una campaña de que las aceras, las zonas verdes, tenemos que despejarlas. Correcto, correcto. Y yo creo que tenemos que apoyarlo. Estamos en la nueva disposición para hacer ese tipo de trabajo con el alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimo lo está haciendo el alcalde de Punta Cana. Gracias. Bien hecho con él. Muy bien, gracias a usted por llamar Sol de la Tarde. Adelante, ¿qué usted tiene que decirnos? Buenas tardes. Digo, ¿usted tiene la lista? Yo estuve soñando con ustedes, con el ingeniero Estrella, pero ustedes mismos han dicho lo que yo he visto. Es que usted va a cualquier lugar del este donde están las zonas turísticas millonarias y está lleno de haitianos. Yo hice un recorrido hace un par de días por la frontera, las cinco provincias que tenemos en la frontera. Y ustedes pueden retar a los cinco senadores y a los once diputados de la frontera a que hagan un censo cada uno en su provincia. Y solamente en dos provincias hay más dominicanos que haitianos. Los haitianos están esperando ese desarrollo que habló Estrella y que habló usted y que hablaron todos ustedes para meterse en todo lo que hagamos nosotros. En los hoteles que va a haber en Pedernales, eso se va a llenar de haitianos porque ellos están esperando eso. Es como si fuera una carrera de relevo. Y aquí, de este lado, permitiendo que todo eso suceda y los empleadores dominicanos quitándole el trabajo a los dominicanos para dárselo a ellos. Ya lo que nos falta es despoblar la frontera para que ellos se la cojan. Usted tiene mucha razón. No, no debe ser así. Buenas. Esta llamada es internacional. Adelante. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. ¿De dónde? De Queens, New York. Queens, New York. Adelante, Queens. Señor José, yo quiero salir un poco del tema de la brecha. Adelante, lo que usted quiera. La semana pasada salió en el correo digital un periódico que el Héctor García tenía tres hijos trabajando ahí en la UAC. Sí, no tres hijos, creo que era. Directora del País Vasco con conexión con la UAC. Sí. Entonces, si ellos hablan tanto de corrupción y que la marcha verde, que esto es por aquí, esto es por allá. Entonces, eso no es corrupción. Tener toda su familia trabajando. Mire, él aclaró aquí en Sol que él tiene una pensión de 260 mil pesos, creo, más una ayuda por ser asesor del exrector de 40 mil pesos o algo así. Que es institucional en la UAC. Que es institucional, parece que su esposa sí trabaja, creo que en la UAC, y una hija también trabaja en la UAC. Desde que se conocían, se conocieron en la UAC. Exacto, o sea, él dio la explicación aquí en Sol. Yo no creo que eso es corrupción, patrón. Sí, yo creo que eso no, no. Pero, porque salió... Son reglas ventajosas que se establecen en algunas instituciones. Diga privilegios irritantes, compañera. Sí, son privilegios irritantes, me gustó eso. Pero usted tiene razón de que... Yo retiro eso. Yo retiro eso. Aquí hay muchos de los que están fuñendo en la Marcha Verde que deberían revisarse. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Yo retiro eso. ¿Verdad? Yo lo estoy afirmando y yo lo estoy haciendo... Porque, ¿cómo tú me vas a decir que hay algunos... ¿Verdad? Sí, ¿cómo? Yo no lo estaba afirmando, sino que... Sí. Preguntándole a usted a ver si... Ah, bien. Él llamó aquí, él habló con Sol. O él llamó, lo llamaron. Y él confirmó de que él tiene 260 mil pesos. Ay, si eso me costara. Eh, 260 mil pesos de pensión creo que es, más unos 40 mil pesos de asesor. 60 más de asesor. Yo no sé de qué vaina. Y además él da clases en la universidad. Digo, ¿de qué cosa? Perdón. Eso está bien. Mam, lo que da clases. Mam. O sea, a la UAS no le hacen auditoría. Eso es todo. ¿Usted entiende? Para que no salgan todos esos números de muchos que están ahí. Eso es así. Y después están fuñendo con que hay que hacerle la auditoría del metro y de la vaina. Que la hagan. Pero también que hagan la de la UAS. Alguna vez. Digo yo. Me parece. Gracias a usted por llamarnos desde Queens. Buenas, Sol de la Tarde. Buenas tardes, profesora y demás miembros del equipo del gobierno de la tarde. Sí, señor. Gracias. A mí me gusta escuchar a Eduardo Estrella porque independientemente de que tenga un partido que para muchos sentidos ya no tiene opción de poder. Sí. Es un candidato a la presidencia que no tiene de dónde se le pueda cuestionar en cuanto a su forma como profesional. Es verdad. Ojalá nosotros un presidente como Eduardo Estrella. Es más, me voy a poner a hacer campaña ya. Le hablo porque a pesar de que soy de Neiva. Sí. Este fin de semana yo estuve caminando por los lados del hoyo de Pelempito y Pedernales. Sí, sí. Y me da vergüenza saber que, por ejemplo, un taxista en Costa Rica, usted se sienta con él y el taxista le da una explicación turística y lo lleva a cualquier punto del polo turístico de Costa Rica. Te explica históricamente qué es y todo lo relacionado con el turismo porque ellos saben que del turismo ellos viven. Sí. Eso pasa en Uruguay también. Sí. ¿Cómo es posible que para usted entrar al hoyo de Pelempito tenga que caminar por lo menos 15 kilómetros en piedra adentro? Sí, sí. Que no hay manera de que usted no entre sino un vehículo 4x4. Sí. Y que es un lugar que no tiene nada que envidiarle a Costa Rica, señores. Y no lo conoce nadie. No tiene nadie que envidiarle a la parte de Costa Rica, camino a Volcán y el Azul. El presidente está cerca del hoyo de Pelempito en este momento. Está en Pedernales. Sí, sí, pero ¿cuántos presidentes han ido al hoyo de Pelempito? ¿Eh? ¿Y eso ha solucionado el problema? Yo creo que Hipólito fue con Framo y Apón. Ay, cállese con eso, pero estamos hablando de turismo. No, 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 espérate, espérate. Hipólito, Framo y Apón, cuando fue ministro de Medio Ambiente, que fue el que hizo... El que fue el que hizo el hoyo de Pelempito. Es la más grande depresión del Caribe. Del Caribe. Es más, es el cañón de Colorado del Caribe. Que no ha entrado un ser humano ahí, más que unos haitianos que ya lo están deforestando allá. Yo escucho mucho decir que la zona de Pedernales se desarrollará. Ustedes están hablando de filosofía o estamos hablando de filosofía. La zona de Pedernales se va a desarrollar cuando los empresarios del este quieran. No, 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 no. No, 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 no. Exportamos el este. Después que explotamos el este, explotamos Pedernales. Y el Estado quiere... Pero mira Puerto Plata, Puerto Plata se recuperó ahora. Así es, de la mano del gobierno. De la mano del gobierno, Puerto Plata se recuperó. Y Danilo... Pero no le dejen el este a Fran Rainieri y a los inversionistas españoles. Busquemos otro que los hay. Exactamente. Eso es. No, es la República de Punta Cana. Esa es... Pero bueno... No, y ustedes tienen el mérito de haber desarrollado ese pueblo. No me lo presente, claro que sí. Usted encontraba antes turistas locales caminando dándole la vuelta al lago de Iquillo. Sí. Vaya a ver, aunque sea un turista local que se siente en la varía, no encuentra a nadie porque ni siquiera... Ay, no, pero eso es que eso no... Si hay algo que usted no encontró este fin de semana, ¿cuántos días tiene usted en el país? No, 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 yo conozco la zona. ¿Pero cuántos días tiene ahí en el país? No, espérate, porque yo he ido... Si hay algo que se ha desarrollado en los últimos años en la República Dominicana, es el turismo interno, hermano. Óigame, hay 58 policías costados por tener la vuelta al lago de Iquillo. Te voy a ir a un carro. Sí, señor, yo lo he oído, pero mire, el turismo nacional se está desarrollando. Claro. Eso es una maravilla, espérate. Sí, se está desarrollando. Yo conozco todas esas zonas que usted ha mencionado, yo las conozco con mi familia adelante, señora. Son de la tarde. Buenas tardes, Consuelo, buenas tardes, país. Sí, mi amor. Sí, Consuelo, en el día de hoy estuvo la primera dama, Consuelo, Candy Montilla de Medina. Sí. Sacando la mejor madre siempre... Ay, sí, yo estaba invitada, pero el trabajo no me dejó ir. Siempre, doña Candy, es una mujer que siempre piensa en la madre y también piensa mucho en la madre soltera y la niñez de nuestro país, Consuelo. Aquí no viene un presidente Consuelo como Dani lo me diga. Ay, no, ya te pasaste, espérate, está bien, pero no te pases. Háblame de la lista. Espérate, mira, doña Candy, la primera dama, la primera dama y creo que doña Margarita también, la vicepresidencia o el despacho, también hicieron esa actividad dedicada a las madres. Entonces, estábamos invitadas para participar, pero que nos excusen porque es que el pluriempleo pues acaba con las relaciones, tú entiendes, sociales que uno tiene. Acaba con todo. Hasta con el alma de uno. Hasta con los matrimonios. Escriba eso, Consuelo, y públíquelo. Señores, el atentado de Manchester, identificado al terrorista suicida como Salman Avedi, la policía británica confirma la identidad del atacante suicida de 22 años y nacido en Manchester. Cerca de 59 heridos en un ataque terrorista en Manchester Arena. Jovencitos todos. Jovencitos todos, los niños, eran niños. 22 personas ya murieron, hay muchos niños y adolescentes, e hirió de gravedad a otras 59 personas en el recinto. Y la artista Ariana suspendió toda la giga completa. Gira Ariana Grande. La Grande. Exacto. Por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un resto del día feliz. Cójalo con calma. Que usted no está en la lista. Una pregunta antes de ahí, una pregunta, una pregunta antes de ahí, Luis José. Sí. ¿Con quién te gusta más? ¿Con Consuelo o con Querida? ¡Es el hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!